En el 2007 ocurrió el boom de Guitar Hero 3, y duela a quien le duela, este Guitar Hero pasó a ser el más popular hasta la fecha, siendo el más reconocido de toda la franquicia. Y gente que no tiene ni pingo idea de la saga, toma a este Guitar Hero como referencia principal de la misma. Sin embargo, como ustedes ya sabrán, o quizás no, los primeros Guitar Hero fueron desarrollados por Harmonix, empresa que ya tenía experiencia con juegos de ritmo como Amplitude y Karaoke Revolution. Pero Harmonix ya no pudo desarrollar Guitar Hero 3 debido a que el estudio dueño del IP y el cual fabricaba los instrumentos, o sea Red Octane, fue adquirido por los concha de su madre de Activision. Pero Harmonix se quedó con algunas ideas para la saga de Guitar Hero, y las pudieron plasmar en un nuevo juego gracias a que decidieron juntarse con MTV Games. Y así nació Rock Band, un juego que a la final terminó siendo una saga que revolucionaría al género ya que incorporaría instrumentos base de una banda de rock, es decir, guitarra, bajo, batería y voz, en los cuales podrías jugar solo o en cooperativo con la banda completa. Así que hoy día analizaremos los puntos buenos y los puntos malos del primer juego de Rock Band. Pero antes que nada, déjenme decirles que he visto que a ustedes no les interesa mucho la saga de Rock Band, por lo que tenía planeado solo realizar la reseña del Rock Band 1. Pero si llegamos a los 100 likes en este video, no solo me tragaré mis palabras, sino que continuaré con el siguiente juego de la saga. Ahora sin más, empecemos con lo bueno que tiene Rock Band 1. Me parece que el setlist es uno de los mejores setlist que se han hecho para cualquier juego de ritmo, y si lo digo completamente en serio. Y claro, Harmonix aprovechó el boom de Guitar Hero 3 para traer algunas canciones de dicho juego a este de aquí. Pero a pesar de eso, creo que el resto de canciones del juego son increíbles, ya que ninguna se sentirá aburrida o pesada de tocar. Y cada vez que vayas avanzando en la carrera te irás topando con temazo tras temazo hasta que llegues al final. Y es tan recomendado este setlist que es casi esencial tener la exportación de este para los futuros títulos de la saga. También quiero hablar de los instrumentos, que es algo que Harmonix lo pensó muy bien. Sobre todo con las nuevas incorporaciones en ese entonces que eran la voz y la batería. Por un lado, para la guitarra tenemos el concepto que vimos en Guitar Hero, es decir, 5 botones de color verde, rojo, amarillo y azul y naranja. Y mostrados de una forma horizontal a lo largo de la pantalla. Que para quien no sepa, este gameplay como tal de la guitarra está patentado, así que es ilegal usarlo sin permiso. Pero la forma en la que integraron la batería y voz me pareció la más adecuada. En la batería tenemos una línea de 4 botones o notas y una barra horizontal que representa al pedal. Esta mecánica funciona bastante bien ya que se acerca casi más o menos a tocar las notas de la batería digamos que real. Exceptuando claro porque faltarían algunos platillos o toms. Para la activación del Star Power o Overdrive como se llama aquí. Se reemplazan los redobles de la canción que estés tocando por una barra libre donde podrás tocar lo que tú quieras. Para finalmente activarlo con el par verde. Y creo que esto funciona bastante bien sobre todo cuando tienes redobles o secciones complicadas. Y tener estas secciones de estilo libre te dejan descansar de tanta huea. Ya que la batería es un instrumento que requiere de mucha precisión en estos juegos. Y por ende lo considero el instrumento más difícil. Por parte de la voz tenemos un sistema el cual Harmonix ya lo tenía bastante perfeccionado. Con Karaoke Revolution y básicamente funciona igual. Digamos tiene de estas líneas del cual representan el pitch o el tono en el cual deberías cantar. Y si lo haces bien pues acertarás con un Awesome y tendrás un multiplicador por 4. Pero si fallas se quitará el multiplicador y la barra de público irá bajando. Y esto se volverá más estricto conforme le subas la dificultad. Para activar el overdrive habrán secciones en las cuales tienes que hablar o gritar que son libres. Y de hecho esta forma me encanta de activación ya que se siente muy dinámico y divertido. Por otro lado también tendremos las secciones en las cuales habrá un vacío en la voz. Ya que habrá alguna sección de solo o de instrumental. Y en algunas canciones para rellenar esto te pondrán una sección de pandereta o palmas. En las cuales tendrás que atinarle a estas notas que te aparecen golpeando con el micro. Y si las aciertas todas ganarás más puntos. Estas secciones me encantan ya que no te aburrirás nunca como vocalista. Y la pandereta o palmas se escuchan de fondo en la canción. Lo cual digamos que aporta tu presencia como vocalista a la banda entera cuando estás en cooperativo. También tengo que hablar del resto de añadidos que aportaron que los hace diferenciarse de The Guitar Hero. Primero en la guitarra tendremos un marcador de solo que te indica el porcentaje de solo que le estás atinando. Y si logras atinarle un 100% del solo ganarás unos puntitos extra. Cosa que me encanta y es genial. Y además tendremos un nuevo multiplicador en el bajo que te hace diferenciarle de la guitarra. Y es que si tú juegas en el bajo te aparecerá un multiplicador por 6 en vez del por 4 que generalmente aparece en la guitarra o batería. Cada vez que llenes el multiplicador te saldrá un bass groove que hace que se diferencie de jugar la guitarra. Pero creo que el multiplicador más lo añadieron por temas de puntaje. Ya que el bajo no tendrá solos o muchos acordes como tiene la guitarra. Por lo que creo que el puntaje se quedaría cortito. Pero bueno me encanta lo que hicieron aquí con el bajo. Obviamente tenía que hablar de la mecánica de las estrellitas doradas. Y es que aquí tendremos un nuevo marcador de puntaje. Que no solo te dirá cuántos puntos estás haciendo. Sino cuántas estrellas vas de lo que va de la canción. Y si jugando en experto logras sacar un muy buen puntaje. Las estrellas pasan de ser negras con blanco a doradas. Ojo que no es necesario sacar el 100% de la canción en experto para sacar las doradas. Simplemente hacer un buen puntaje así te equivoques. Pero esto de aquí se volvió icónico de la franquicia. Y es un detalle muy bonito. Ya que sabrás que lo hiciste bien al final si llegas a tener estrellas doradas. El creador de personajes es algo que funciona muy bien para los juegos de guitarra. Ya que tendrás más opciones de personalización para jugar con el personaje que tú quieras. Y nada en contra de los personajes fabricados de Guitar Hero que tanto nos encanta. Pero que te den esa opción para jugarlo en el modo carrera es algo de agradecer. Ya que tendrás más razones para pasártelo. Ya que la única forma de desbloquear cosméticos o instrumentos para tu personaje. Será a través de este modo carrera. Y pues hablando del modo carrera siento que está bien. Digo es la típica lista en orden de dificultad de la canción. Pero creo que está bien y funciona. También tendrás por separados algunos escenarios para las canciones bonus y DLC respectivamente. En el apartado gráfico no tengo problemas. Digo el juego se ve bastante bien para tener sus años. Y se ve que le trabajaron bastante bastante bien. Sobre todo en el tema de escenarios que se siente diferente cada uno de ellos con varios detalles. Y me encanta el tema de luces y explosiones que vemos en los escenarios grandes. También soy fan de los efectos de cámara que lo pudimos ver por primera vez en este juego. Y por mucho de que algunos digas que estorban al momento de jugar. Yo creo que le da más personalidad a las canciones. Y es muchísimo más entretenido de ver en las secciones vacías donde no tendremos nada que tocar. O en canciones que sean lentitas o muy fácil. En el tema de las animaciones las considero que están bastante bien. Se sienten dinámicas. Y en ciertas ocasiones si se le notan un poquito robóticas. Pero casi no se notan nada. Digamos no están a nivel de los robots de Guitar Hero 3. Y miren a esa mona tocar el bajo con tres diferentes estilos. Con dedo, púa y slapping. No como el señorito pelos necios del Guitar Hero 3. Pero bueno, creo que es suficiente de los puntos buenos. Así que vamos con lo malo que tiene el título. Creo que una de mis mayores quejas con el juego y con la franquicia en general es el tema de la calibración. Ya que en este juego es algo difícil de entender la calibrada manual. Por lo que usé uno de los assets prefabricados de calibración. Que me fusionaron de forma aceptable. Pero la calibración no llega a niveles de Guitar Hero. Ya que ahí puedes jugar con cero de calibración perfectamente. Pero en cualquier título de Rock Band si tú lo juegas con cero de calibración será imposible. Ya que prácticamente será injugable y necesariamente tienes que calibrar aquí. Algo de lo que también me tengo que ejercer es de la hitbox y de las notas. Digo, se ven bastantes bonitas y todo lo que quieras. Pero son muy poco prácticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Al ser notas rectangulares y no circulares como en Guitar Hero habrán menos chance de atinarle. Ya que no tendremos todo ese espacio redondo que tienen las notas circulares. Y esto puede que en un principio no se note mucho. Pero si vas a jugar temas complejos en guitarra que tengan solos rápidos. Dichas notas no se van a ver un carajo. Es decir que se hará muy difícil de leer estas notas que van pasando en el solo. Y además del hecho de que las notas tengan esta forma. Tienen una hitbox mucho más pequeña solamente por el hecho del diseño. Y antes de que me venga el típico Mendiz que a corregirme diciendo que las notas de Guitar Hero y Rock Band se sienten y se juegan igual. Pues aquí les dejo una comparación. Les pongo de ejemplo la canción Shock Wave. Que tiene varios solos rápidos y que en el motor de Rock Band la estaré sufriendo muy mal. Sobre todo con el solo del final. Pero veamos que pasa si toco el mismo solo del final en el clonero. Pues juzguen ustedes mismos. Bueno creo que esto sería prueba suficiente de lo que me estoy hablando y refiriendo. Creo que este tipo de Highway y botones funcionan mejor en la batería. Ya que ahí solo tendrás cuatro notas. Y pues funcionan bien al rato de precisión. Porque necesitas un poco más del tema de precisión al rato de hacer algo de percusión. Pero para mí en la guitarra o en el bajo no funcionan para nada. Más que nada en la guitarra. El tema del Hyper Speed es algo que aquí no me molesta muchísimo. Pero si es necesario. Sobre todo cuando tienes estos solos rápidos de los cuales hablé antes. Y digo si se hace una diferencia que no lo hayan incluido aquí. Digo me parece muy flojo por parte de Harmonic. Sabiendo que es algo que ha estado implementándose desde el Guitar Hero 2. Ya que como dije previamente. Esto mejoraría algunos temas de fallas que tiene el motor. Y también con el tema de los solos rápidos. Ayudarían bastante. Pero lastimosamente aquí el Hyper Speed es inexistente. Y no se lo puede añadir ni con Oz ni con ninguna huevada. Como dije antes. El modo carrera está bien. Pero hay ciertos limitantes que me molestan un poquito. Como el hecho de que no puedes usar un personaje creado anteriormente. Si tocas otro instrumento. Ya que cada instrumento será prácticamente un nuevo modo carrera desde cero. Y tampoco podrás usar el bajo en solitario para el modo carrera. Y digo se me hace un desperdicio. Ya que añadieron varios aspectos al bajo. Para que sea un instrumento que te den ganas de tocarlo. Y pues prácticamente no lo podrás hacer solo en una carrera. A menos que pues tú lo hagas desde el Quick Play. Esto es una cosa chiquitita. Pero bueno cada vez que haces el modo carrera. Te aparecerán personajes aleatorios en el resto de tu banda. Pero en cada canción estos miembros no varían. O sea es decir que si es que los monos aleatorios que te tocó la una canción. Te acompañarán por el resto de la carrera. A excepción de que salgas al menú principal del juego. Y si vuelvas a entrar en el modo carrera. Pues cambiarán otra vez. Creo que es algo que esto se pueda volver. Algo aburrido. Ya que en lo personal me hubiera gustado que los miembros fueran aleatorios en cada canción. Digo para variar algo. Y para que se sienta un poco más diferente. Pero bueno. Como dije es un detallito. Y no es algo que me moleste bastante. En fin gente. Rock Band es un título que se sintió. Como algo bastante fresco para los juegos de ritmo. Y curiosamente en un principio. Se lo asoció como un título de Guitar Hero. Algo así. Como un spin-off digamos. Ya que vendió bastante bien. Creo por eso. Ya que como dije antes. Bebió un poco de la fama de Guitar Hero 3. Al incluir varios de sus temas de la setlist. Y con su salida meses después de Guitar Hero 3. Pero lo que los fans no sabían. Es que este juego iba a ser el mayor competidor de Guitar Hero. Creando una rivalidad que duraría por algunos años. Así que ya saben. Si quieren saber que hizo Rock Band para competir con Guitar Hero. En sus próximos títulos. No olviden dejar su jugoso like. Ya que necesitamos llegar a la meta de 100 likes. Para reseñar el siguiente título de Rock Band. Así que por mi parte. Eso ha sido todo por hoy. Y conmigo será hasta el siguiente video. Adiós.